Pepín Corripio le manda un mensaje a Luis Abinader, un mensaje que Luis Abinader no estaba esperando. Usted puede estar seguro que Luis Abinader, que el presidente, no esperaba que Pepín Corripio se levantara con esa loa hacia Leonel. Y si hay alguien en este país que conoce el poder de las declaraciones inesperadas, precisamente en el ámbito del poder, esa persona es Pepín Corripio. Usted no sabe el lío que se armó en este país cuando, estando los empresarios cerrados a banda de que no querían aumentar el salario, y salta Don Pepín como quien no quiere la cosa, como que nae nae y todo y todo, diciendo que hay que subir el salario mínimo. En medio de la discusión.